Ya estamos yendo directamente a Lima para irnos a el Tomorrowland, que íbamos a ingresar al aeropuerto. ¡Qué emoción! ¿Ya? Sí, es video. Es que no se amilla por el sol. ¡Gracias! Aquí está en Hidikaka, Lake International, un turistic destination in Peru. Ya puedes ver el lake en la derecha de la aeropuera y en el próximo 3 minutos en la derecha. Exacto. Esto, el color. Bueno, acá dice que son... ya son las... tengo corto para las 4 horas Perú, pero acá ya van a ser ya las 6 más o menos. Esto es ya llegando a Fos de Iguazú. Todo es plano. Esto es muy importante. Bueno, acá vamos a verlo, esperamos que la aeropuera se usa por el último hotel. Así ella les se virtually sea con ese grupo una de las seisCHEV. favourite de Youtube deìnhió te solamente, aatzietal. ICHEV, pareceеньva que la zona es... es una de las 6-7-8-9-9. 18 horas sobre el local. Los requerimientos de autoridad aeronáutica que permanezcan sentados hasta que el capitán haya apagado la señal de rechazo de cinturones y el avión esté completamente detenido en su posición final. Los de los funcionarios serán utilizados con todas sus funciones a partir de este momento. El señalman, welcome to Iwazoo City, last time at 6 p.m. local time. Aviation authority, which is to make sure it's at 6 p.m. y en mi reloj serán las 4 horas peruana. En el final de la semana pasada, el primer día es que el capitán se ha convertido en el hospital. No va a ser de fones, no va a ser de fones, no va a ser de fones, no va a ser de fones. No va a ser de fones, no va a ser de fones, no va a ser de fones. En el primer día, el primer día es que la población no se pide más de fones. Al bajar, por favor, asegúrese de llevar todos los vehículos personales y dan cuidado las... Displayos de aire en la pared, los vehículos personales y desmolos. Un poquito más de fones de sal. Desmolées de la pared. Sonido de aire. El edificio de aire. Un poco de ventas por barcos. A mi papi, voy a llevar uno. Siete, diez, cincuenta real. Mira. Más por una foto así, mira. Gracias. Ahí pedo un farojo para probar. Esta es la terminal. Y acá se toman los buses. Bueno, normal. Los carros que te llevan las combis ya. Tienen su tiempo de salida exacta y llegada cada uno. Ahí está. Generalmente son cada cinco o diez minutos. Pero son exactos. Pagas la entrada. Bueno, en inglés el pasaje es dos. Dos con algo pesos. Y si el carro te regresa acá y tienes que tomar otro, es gratuito, ya no te cuesta. Mientras esperas tu carro puedes ir viendo cosas, comprando. Esto es la terminal. Bueno, estamos yendo al lado argentino. Las caras ratas. Las caras ratas. Las caras ratas. Las caras ratas. El sistema de cobrado ahí. Las caras ratas. Las caras ratas. Hay un argentino ahí que trae de la provincia de San Luis productos así de bellos. Hay las pasas y hay preparación. Hay un tipo de chicas que venden en... Yo también traigo. Un tipo de chicas que venden. En Ciudad de México. A ese lo que no se lo... No, no, no. No, no. A la calle está enittenza y de la camiseta de P consta. El estado perfecto. Ahí está. Y aquí se dice un saludo. Y aquí se dice que se dice que el café. Aquí se dice que el pan es una camiseta de efecto. Y aquí se dice que el de P consta. Viene una bomba. No, no me puedo llegar a pedir que, van a ir. Por decir que yo me fui mal, en un argentino. Una de las pasas Esta es la de Argentina, ya. ¿Qué pasa es que los micros aquí, vos te subís, tenés baño, comida, todo, no para, ¿viste? Bueno, en el Perú es igual, pero dependiendo del servicio, el Perú ha tenido distintas tareas de servicio, pero aquí lo tengo que decir. Acá también, por ahí tienes alguno que va a estar aquí. Tienda de las cámaras. 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 Ya dentro del parque. Tienda de las cámaras. Tienda de las cámaras. Tienda de las cámaras. Bueno, ¿qué detalle tenemos que decir? De que no acepten tipos de cambio en el taxi que los trae a las cataratas de Iguazú desde el lado argentino. ¿Qué tipo de cambio? Se come en precio. ¿Cuántos pesos te quedan? Cuatrocientos y tantos pesos. ¿Sí? Mosquito. A ver, ¿cuál es la ruta? Explícame. Ah, ya. Estamos aquí y vamos a ir por la rotonda y vamos a ir el sendero verde. Vamos a llegar a esta estación. Bueno, nos van a dar las cosas y eso. Hacemos el descenso todo a pie y nos embarcamos acá y hacemos estas dos rutas de aquí. Terminamos esto y volvemos a subir. Vamos por la parte de arriba, volvemos a regresar y tomamos un tren que ya nos lleva a la famosísima Garganta del Diablo. El Daimon. Y Dotsito. Y Dotsito. ¿Qué son esos? Cuati. 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 No, 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 no. No, 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 no O sea, ahí. Estamos yendo hacia abajo para tomar el bote que nos lleva a las cataratas. Ya se siente el sonido de las cataratas lejos. Aunque bajaron un montón de grados. ¡Qué linda! Ya se fue. Ya se fue. Seguimos descendiendo para tomar el bote que nos llevará a las cataratas para poder pasar muy cerca a la caída. Luego haremos una subida donde ya podremos ver la toma desde otro lado. Todo esto es en Argentina. Estamos en Argentina ahorita. ¡Vamos! 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 Allá abajo vamos a pasar. ¡Mira el arco iris! ¡Ah! Hay un arco iris, ¿no? Ahí está bien. ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! Este está un poco más de claro. Más allá donde está. ¡Institucido! ¡Fuera! ¡Vamos a la bearsita! ¡Fuera! ¡Vamos a la banner! ¡Vamos a la entrada de la Zuby St! ¡Vamos a la recaudación del barrio! ¡Vamos a la cauda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Último descenso para llegar a las cataratas. A la una es nuestro bote. A la una es nuestro bote. Y... son cuarto para la una. Tienen que dar unos... ¡Wow! Estamos en la parte de abajo. La gente sale mojada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡suscríbete! 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 ¡Pá学es! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre giros dice Sí, se me hace Sí, se me hace ¿Puedo pasar? ¡Aguanta, bolsa! Palabras Que emoción Todo listo ya para las palabras ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! Hasta no. No podía ni respirar. El segundo round. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 El acog idea se ha crecido más o está más grande? Está más grande ¡Gracias! Bueno, dale ¿Qué necesito de acá? 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 ¿Qué necesito de acá ¿Qué? ¿Qué necesito de acá? 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 what ¿Qué necesito de acá? ¿Qué necesito de acá? Finalmente hemos llegado hasta acá. Pasado ecológico. Seguimos con el agua con el agua. Por favor, el agua es lleno de agua. Ahora tenemos un agua con el agua. El agua es lleno de agua. El agua es lleno de agua. ahí está la garganta del diablo esa es la garganta del diablo bueno, este es el último punto y es uno de los mejores hemos tenido suerte de ser el último grupo en el tren que salió y es la garganta del diablo wow allá arriba hay un dron con la entrada de la garganta del diablo al lado argentino impresionante impresionante el dron lo están dejando ahí espectacular la garganta del diablo esto es el agua vamos a ver que genial es que la garganta del diablo que la garganta del diablo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo quiero firmarlo y que me diga eso del pie pesado. ¿Qué me dijo que era? ¿Qué me dijo que era el pie pesado? Yo, never venica soy yo. Y yo era que, ¿qué me dijo? Digo, vos me estás hablando de la velocidad y vos sos un pie pesado. Digo, así no. Me estás filmando para llevarlo. Siempre se me acordó de usted. Deja, se lo ves acá. Ayer estuvimos en el lado argentino y, bueno, estuvimos allá arriba. Lo vimos desde allá arriba. Ahí está el puente y todo. Incluso vemos a la gente desde acá. Vamos a ver. Ahí está la gente. Ese es el lado argentino. Definitivamente el lado argentino es el más bonito. Acá no te trae el carro y te deja las cataratas, pero no es tan lindo como ya. Ayer estuvimos abajo. el lado argentino, hoy el lado brasilero, acá arriba ayer que estuvimos en el lado argentino, se ve ya la cataratas del lado argentino, estuvimos allá abajo y allá está el Sheraton que también pasamos, está dentro del parque de Foz de Iguazú, increíble. parece que cayó un mirador cada vez subimos un poco más, hemos bajado, acá ya estaba más bonita ya. todo esto es el lado argentino, el lado brasileño, estamos ahora en Brasil de nuevo, el arcoiris, cerrados. ayer estuvimos allá, el último punto fue la garganta del diablo, que es allá arriba, estuvimos ahí en el mirador. ayer 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 garganta del diablo, pero del lado brasilero. Vamos a llegar acá abajo nosotros para hacernos una foto clásica ahí, que también te mojes. Vamos ahí con pit y pit. Listo, llegamos a la garganta del diablo en la parte baja, espectacular. Esto es lo que paga su precio de venir hasta el lado brasilero. Impresionante. Se siente el sonar, el olor a agua fuerte. Listo, nos han regalado estos conchos, así que vamos. Ya no más lluvia hoy día, agua. Mucho lleno. No son los elevadores, ven, son los elevadores. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.